¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia, gritando ¿Mentira o verdad? ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas Acá o en tus bancos de mierda La gorda en su cuna creció vigorosa Masticando tripas de México y Bolivia Desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores Un trampolín sin freno a las cumbres humanas Y pintan tus pintores, suena tu música fina Siguen creciendo sanitos tus niños, tus niñas Europa y tu simiente de lloreo y de muerte La belleza de los vencidos Aún pudre tu frente ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Huele a toba mutilado, casi que descuartizado Negro secuestrado, muriendo a latigazos Hospitales saturados, pobredos infectados Vives que no llegan a tener ni un puto carnaval Y pintan tus pintores, suena tu música fina Siguen creciendo sanitos tus niños, tus niñas Europa y tu simiente de lloreo y de muerte La belleza de los vencidos Aún pudre tu frente Verde